Y como recuerdan, hace unas semanas ya yo he hablado de esta nota que estaba circulando en medios, pero hoy sale un país a señalar y a dar datos que no teníamos antes. Y bueno, pues si esta historia resulta que es cierta, podríamos tener grandes implicaciones geopolíticas y sobre todo humanitarias. ¿Qué pasaría si les dijera que un submarino chino con 55 marineros a bordo se encontró con una trampa mortal y no solicitó ayuda internacional debido a cuestiones de orgullo y secreto militar? Cuando pensamos en submarinos, nos imaginamos estas impresionantes máquinas bajo el agua, capaces de desplazarse sigilosamente, evadir radares y lanzar misiles que pueden cambiar el rumbo de un conflicto armado. Pero ¿qué sucede cuando uno de estos submarinos encuentra un obstáculo imprevisto en su camino? Y no, no uno puesto por un enemigo, sino por su propio país, por ellos mismos. Suena increíble, pero eso es precisamente lo que se reporta que ocurrió en el Mar Amarillo. Primero, un dato duro. China cuenta con una de las armadas más grandes del mundo y no es simplemente una cuestión de cantidad, sino de calidad. Han invertido miles de millones en la modernización de sus fuerzas navales. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos para el 2020, China ya contaba con 360 buques de guerra, superando a la flota de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podría una superpotencia naval caer en su propia trampa? Ahí es donde entra en juego el submarino en cuestión. El submarino es o era el 093-417, un submarino con características muy avanzadas. Era menos ruidoso o son menos ruidosos porque es una gama de submarinos. Son menos ruidosos, más difíciles de detectar que otros submarinos convencionales. Un submarino de este calibre podría realmente haber chocado contra un ancla. Bueno, se dice que chocó con una trampa de cadena y ancla destinada a atrapar a los buques occidentales que acechan frente a la provincia china de Shandong en el Mar Amarillo. Ahora bien, es normal que nos preguntemos si el submarino tuvo un problema porque no buscaron ayuda. Aquí es donde se complica la trama. China es conocida por su secretismo en asuntos militares. Imaginen por un momento estar a cientos de metros bajo el agua con sistemas fallando y con el aire volviéndose cada vez más escaso. Si estás en una situación así, no querrías pedir ayuda a todo el que pudiera escucharte, a todo el que estuviera cerca. Pero aquí entran en juego algunos factores que van más allá de la lógica. El orgullo y el miedo al escrutinio internacional. De acuerdo con el Centro de Estudios de Estrategias Internacionales, muchas potencias mundiales, incluida China, consideran que sus submarinos nucleares son sus activos más secretos y protegidos, por ende más preciados. Entonces, ¿qué pesa más? ¿La vida de 55 marineros o el riesgo de que esa tecnología súper secreta sea examinada por ojos extranjeros? La respuesta debería ser obvia, pero en el complicado juego del poder global, las decisiones no siempre se toman pensando en el bienestar humano, desgraciadamente. Para comprender completamente esta historia, primero debemos retroceder al mes de agosto de este año. El submarino chino estaba operando en las cercanías de la provincia de Chandón, en el Mar Amarillo. Pero no es un submarino cualquiera, como les decía. Es una serie 093, un monstruo de la modernidad naval. ¿Pero qué lo hace tan especial? La evolución de los submarinos ha sido rápida y muy notable. Si miramos hacia atrás, recordaremos imágenes de los submarinos de la Primera Guerra Mundial. Básicos, muy lentos y muy vulnerables. Pero hoy las cosas han cambiado y la de la 093 es una prueba viviente de ello. Hablemos de su diseño. En la era moderna, donde la tecnología satelital puede detectar movimientos en el agua, ser sigiloso es esencial. Y este submarino, según expertos en defensa, cuenta con un diseño que reduce su ruido y lo hace menos detectable. ¿Pero cómo puede un submarino ser menos ruidoso? Aquí es donde entran la tecnología y la ingeniería. Motores más eficientes, sistemas de propulsión más avanzados y un diseño que minimiza las vibraciones, haciéndolo pasar sigilosamente. Es como comparar el ruido de un automóvil de los años 70 con uno moderno, con un eléctrico. Estos submarinos entraron en servicio en los últimos 15 años en la Armada China. Tienen casi 107 metros de largo. Pueden albergar hasta 100 personas. Y sus motores son muy silenciosos. Les llaman motores fantasmas. ¿Y qué hay de su armamento? Aquí las cosas se ponen aún más interesantes. Estamos hablando de torpedos avanzados y lo que es más impresionante, su capacidad de ser impulsados por energía nuclear. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, un submarino nuclear no necesita emerger tan a menudo como uno convencional. Puede permanecer bajo el agua durante largos periodos de tiempo, lo que hace que sea más eficaz para misiones de largo alcance y vigilancia. Además, la energía nuclear le proporciona la velocidad y una autonomía sorprendentes. Según un informe secreto del Reino Unido, los marineros murieron el 21 de agosto tras un fallo catastrófico en los sistemas de oxígeno del submarino que envenenó a la tripulación. El incidente ocurrió a las 8 con 12 en la hora local y provocó la muerte de los 55 miembros de la tripulación. 22 oficiales, 7 oficiales cadetes y 9 suboficiales y 17 marineros están entre los muertos. Se encuentra también el capital coronel Xu Yongpeng. El documento fue obtenido y publicado por el Daily Mail y dice que la muerte de los 55 personas fue causada por hipoxia, hipoxia, debido a un fallo del sistema del submarino. El submarino chocó contra un obstáculo de cadena y ancla utilizado por la Armada China para atrapar submarinos estadounidenses y los aliados. Esto provocó que sus sistemas tardaran seis horas en ser reparados y sacar a la superficie el buque. El sistema de oxígeno de bordo envenenó a la tripulación tras un fallo catastrófico. No está claro aún si el sistema se dañó antes o la trampa fue el que dañó el sistema de oxígeno y con esto la tripulación murió. Entonces no está claro si fue cuando chocaron o desde antes. Eso es lo que todavía no han podido aclarar los británicos. Pero aquí entra otra pregunta crucial. Con toda esta tecnología, ¿cómo pudo este submarino encontrar un obstáculo en el camino? Es como tener un coche de última generación y chocar contra un árbol en un estacionamiento vacío. Es algo que simplemente no debería suceder, sobre todo con toda la tecnología que tienen. Y aquí es donde entra la geopolítica. Los mares y los océanos no son simplemente masas de agua, son campos de batalla estratégicos. Las naciones, en su intento de proteger sus aguas, instalan barreras, algunas visibles y otras no. Pues según el Consejo de Seguridad Marítima Internacional, durante la última década, el Mar Amarillo ha experimentado un aumento en la colocación de anclas y cadenas. Estas suelen ser utilizadas como tácticas para frenar embarcaciones enemigas, creando barreras submarinas. Pero la mayoría de estas anclas son colocadas por la misma China. China ha estado utilizando estas anclas como parte de sus tácticas de defensa, específicamente para frenar y dificultar la navegación de submarinos enemigos. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. La complejidad y los riesgos de las tácticas de defensa en el escenario político actual. En un mundo donde cada movimiento cuenta, donde cada decisión puede cambiar, el curso de una batalla o incluso el de una guerra, ¿qué pasa cuando esos movimientos se vuelven contra uno? ¿Y cómo es posible que esto suceda? Con toda la tecnología, con todos los protocolos y con toda la capacitación de la tripulación. Y aquí es donde entra la naturaleza humana. Por más que avance la tecnología, siempre va a haber un margen de error. Y por supuesto, estas tácticas no son nuevas en el mundo de la defensa naval. Pero lo que resulta increíblemente intrigante es cómo un submarino de la misma nación que coloca estas anclas se enredó en una de ellas. ¿Fue un fallo en la comunicación? ¿Un error en las coordenadas? ¿O hubo algo más? Bueno, pues según un informe del año 2020 del Instituto de Estudios del Mar del sur de China, se estima que las actividades navales en el Mar Amarillo han aumentado en un 60% en la última década. Con un tráfico tan intenso, es lógico pensar que cualquier medida de seguridad o disuasión se comunicaría eficientemente entre todas las partes involucradas. Entonces, ¿qué fallo aquí? ¿Acaso no se comunicaron las coordenadas exactas de estas anclas a todos los submarinos de la flota? O aún más preocupante, ¿es posible que este submarino en particular estuviera operando con información desactualizada o incorrecta? Este incidente nos lleva a una serie de preguntas cruciales y es que, más allá de la tragedia directa que representa la pérdida de las 55 vidas valiosas, emerge una cuestión mucho más amplia y preocupante. Si un país está dispuesto a sacrificar a su propia gente en aras del orgullo y el secreto, piénsalo por un momento. En el momento, vivimos en una era donde la información es poder, con tecnología avanzada en cada rincón del globo y con los ojos del mundo constantemente observando, los secretos militares y las estrategias defensivas son más valiosas que nunca. ¿Pero valiosas al punto de eclixar las vidas humanas? ¿Dónde queda la lealtad? ¿Dónde queda la confianza? Estamos hablando de vidas humanas, relaciones internacionales y la compleja danza del poder en el siglo XXI. Y finalmente, queda una pregunta en el aire. Con toda la tecnología, con tantos avances, ¿cómo es posible que un submarino de esta magnitud no haya solicitado ayuda y que nadie los haya ido a ayudar? Que lo ocultaron, ¿no? Lo ocultaron. Yo voy de acuerdo que no quiere ser exhibido o son datos de inteligencia militar, pero es que estamos hablando de un submarino nuclear y las consecuencias son para el mundo entero, o no es nada más para China. No, son para el mundo entero. Y lo peligroso de esto es que China lo niega, lo niega, lo niega. Taiwán obviamente lo está negando también. Estados Unidos lo niega, pero Reino Unido dice que no, que ellos ya detectaron varios indicios. Lo que no está claro aún. Oye, ya detectaron varias cosas y hasta la hora que se supone que falleció la tripulación y el día, porque se perdió desde el 16. Todos murieron casi una semana después, que murieron por hipoxia, por envenenamiento, porque se contaminó el oxígeno, porque se dañó el sistema de oxígeno del submarino. Lo que ellos no han podido verificar es si fue que se dañó el sistema del oxígeno antes de que ellos chocaran o por el choque se dañó. Pero yo digo, entonces, si ellos ya saben todo eso y no tienen la tecnología que todavía tiene China, porque poco después salió a decir que habían desarrollado una tecnología nueva que les ayudaba a encontrar submarinos nucleares y que son muy difíciles de encontrar. O sea, otro plus de estos submarinos es que son prácticamente indetectables. No los pueden detectar con los satélites porque no hacen ruido, no hacen vibración. Sí, están diseñados para eso. Están diseñados para que sean indetectables. Entonces, Reino Unido ya lo encontró. Y al pocos días salió China a anunciar esta tecnología que detecta submarinos nucleares, pero sigue negando la versión del submarino. Pues espero que hayan encontrado el suyo, ¿verdad? Pues yo creo que sí, porque al Reino Unido... Si no quiere decir que no sirve muy bien. Claro, Reino Unido ya sacó hasta el nombre del capitán. Prácticamente sacó la lista de toda la tripulación. Iba en 55. Y China solo ha dicho que no, que es mentira, que es mentira. Pero cada vez se van uniendo más piezas. Y parece ser que sí fue cierto. Pues ojalá que no pase a mayores. Yo lo único que pido es que si, bueno, pues descanse en paz esta gente, ¿no? No andaban haciendo nada bueno, la verdad. Nadie que se trepa arriba de algo nuclear representa algo bueno para el mundo, pero ojalá que no pase a mayores para la humanidad precisamente. Y muchas gracias a nuestra amiga Tere D por tu super chat, amiga. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga, por tu super chat y por apoyar al canal. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch y YouTube de lunes a viernes a las 8.45 hora de Toronto y 6.45 pm hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo.